Aparte del olor al alcohol y de algún bateo ocasional Algunas veces dices cosas muy interesantes Para tu música y escucha la mía Hoy es mi día, mira mis enemigos sin energía Oye, no hay quien me folle ni la familia Boyer Joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica Yo no pretendo que te enamores Solo por darme bien, para meterme en el Edén Y luego que no falten chicas que Joven a este joven ¿Quién de vosotras gana con mi barrida tan sana? ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sábanas? Nada más ¿Este mes? Voy a por ti, Mish Quiero que sientas el calor de los MCs Ey, Noé Que pon tu arca en tu barca O soy el animal que se marca el rap más hardcore De todos modos soy o no yo el mejor ¿Qué tal cotizan mis rimas en bolsa, Víctor? Bien, ¿no? Sí, sí Mi rap está bien, así de difícil Hora tras hora mirando al cielo Esperan mi misil S.O.S. Ya regresé, como siempre Vuelvo al ejercicio en septiembre Demasiado cómodo Para un masoca sería el suicidio A veces pa'lante, a veces pa' atrás Pero hostia, aquí sigo Y mira como suenan las palmadas al pasarrio Desde la barra voy directo al escenario Ey, Galilea, qué fortuna la mía Es el amor al sexo Sin amor lo que me guía hoy La vida es simple Recibes de lo que has dado Y para ser feliz tan solo hay que olvidar el pasado Así que disfrutar, chicas, dulces 16 De ningún hijo de putos, de menos de lo que os merecéis Mi rap no es típico, os deja en el suelo como un coma idílico Alguien me puede clasificar, solo un científico Teórico del hip hop, escucha como lo practico Educa a tus hijos, pero no al resto de los chicos Co, si alguna rima me acorrala, me cago en su vieja Pillo una calada y si eso me despeja Sigo, el cartón de vino es mi único amigo Oye, si falla el destino Y dije Diego, y digo, digo Vesh, coleccionista de corazones Con razón, es chico del mes K-A-S-M-S Beberas, que suenan despedidas de solteras Si hoy digo White Label, tú que whisky beberás Mañana, aquí salvado por la campana Minuto y medio, aquí me quedo y con las ganas Yeah, lo escribí en la Zora Allí bebemos como si lo fueran a prohibir ¿Sabes? Está dedicado para mi jazzman, Pablo Millás En el casco viejo Hijos de puta 1999, Zaragoza ¿O no lo sabíais? Hijos de puta infinitos Hijos de puta infinitos